Interna y hermosa, sonoridad luminosa, refugio del tiempo para quienes no quieren dormir. En tu manto se encuentran los desconocidos, los inviernos sin culpa, la risa y el dolor. Machado y solitario le hablé a la noche, como los poetas susurran sus versos de amor. Y le dije, amada mentirosa, tú sabes mi secreto, tú has visto la onda grieta de mis sueños. No se dijo la noche, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. Machado y solitario le hablé a la noche, como los poetas susurran sus versos de amor. Amada mentirosa, tú sabes mi secreto, tú has visto la onda grieta de mis sueños. No se dijo la noche, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. No se dijo la noche, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. No, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. No, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. No, no conozco tu secreto, aunque he visto vagar al fantasma desolado por tus sueños. Y bueno, en la banda, junto con Gustavo tocamos una banda llamada Los Mojos. Y bueno, inauguramos, me acuerdo, la Casa de la Cultura, que ha sido un anhelo muy grande de ella. Así que bueno, donde sea que esté, a donde seguramente iremos todos, o la mayoría, bueno, es para ella que vamos a dedicar esta noche este recital. Muchas gracias por estar ahí y por escucharnos. Nosotros somos camaradas. Gracias. Vamos con una canción llamada Fotos Encima. Si estoy cerrado a los sentidos, si todo me resulta parecido, esto es muy raro, esto es conmigo. Si es así, yo no sé lo que sirve. Tanta luz puedo ser, tanto lo sé si Busqué fortuna y hacía un crisol, bajo de una nieve en el sol Esto es muy raro y esto es conmigo y todo me resulta parecido Si es así yo no sé cómo me sirve Con tanta luz puedo ser, tanto lo sé si 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 Camino y veo alrededor los ciegos, las puntas pisadas de muchos detrajes de hombres Camino y escucho el reloj que marca la aurora de encierro de cruces de trenes de lobo subiendo Y ahora estoy solo y con cemento en los pies Extraño lo verde cuando estoy allá y a tus pies gigante cuando estoy acá Camino, te veo venir Camino, te veo venir Camino, lo que a poco te importa Camino, no voy a dormir Colgando en los sueños, buscando ese algo que nunca se encuentra Camino, 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 camino Camino, 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 Extraño el olor verde cuando estoy allá Y a tus pies gigante cuando estoy acá Y a tus pies gigante 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 cuando estoy acá Y a tus pies gigante cuando estoy acá Y a tus pies gigante cuando estoy acá Como un silbido en una estación La 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 Paso a contarte, es raro este lugar Rodeado de duendes y extraños que pasan Dejan algo en silencio y después se van Prolucio tu nombre, así por lo bajo Suena el amor, que es irracional Una caja de trueno, pronto estallar Rodeado de duendes y extraños que pasan 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 Y el diablo está Y el viejo borracho al infierno será ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! Espero ¡Suscríbete 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 Chao, gracias. Hasta la vuelta. El alborotador de los negros se metió en mi cabeza como un plan, como un pelo verde que apaga la llama de mi mente. El alborotador de los negros se... Sufre cuerpo que conoces los negros coros hábiles. El alborotador de los negros si hay gol, que venió su posición, Que me dijo que estuviera tranquilo La tierra, la niña me olvidó Que apagan las llamas Que apagan las llamas de mi mente Que apagan las llamas de mi mente Que sufre por vos Que conoces Que conoces Que conoces A todo valor Gracias, hasta la vuelta Gracias, hasta la vuelta Gracias, hasta la vuelta Gracias, hasta la vuelta Gracias a todos Gracias por haberme invitado